Sequía suma enfermedades a ganado en Quintana Roo Reportan casos de rabia paralítica en las comunidades de Felipe Ángeles y la lucha Informó el presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuario de Quintana Roo Albino Enríquez Martínez Y hemos ahorita nosotros detectado por ejemplo en Felipe Ángeles que hay mucha mordedura de ganado por murciélago Y son los casos que ahorita estamos atendiendo De hecho ahorita se están haciendo capturas en esa zona para capturar a los murciélagos, hematófagos Y de esa manera bajar las incidencias de rabia paralítica en el estado Refirió, aunque hasta el momento no se han registrado muertes de ganado por este virus Aún vienen los meses más difíciles, por lo que los casos podrían dispararse en las comunidades de la entidad Lo de la rabia paralítica, que precisamente en estos meses de abril, mayo Ya desde ahorita, porque prácticamente hemos tenido sequía desde el mes de enero Es cuando más se presentan los casos de rabia paralítica Porque en estos meses de sequía es cuando el virus se activa en el murciélago Y es cuando el murciélago empieza a atacar más animales, más de bovinos o ovinos, hasta las gallinas Refirió como medida paliativa, además de la captura de murciélagos El Comité de Sanidad tiene programada la adquisición de un lote de aproximadamente mil vacunas Que serán aplicadas en las comunidades afectadas Para Notivision, Erika Novello